¿Cuál es el caso de las niñas y niños y adolescentes que se encontraban en Ciudad de los Niños? De Rey y Redín estuvimos investigando sobre cuáles eran las condiciones en las que se encontraban viviendo en la Ciudad de los Niños una vez tomada la institución por las autoridades del DIF y encontramos que las condiciones no eran muy distintas a lo que se había documentado anteriormente. La vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes seguía corriendo el riesgo. Dada la respuesta a nivel estatal, en donde no habíamos podido lograr que su vida se protegiera, decidimos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos solicitado unas medidas cautelares, las cuales están en proceso. Todavía estamos esperando una respuesta por parte de la Comisión. Estas medidas las solicitamos el 27 de abril y la intención es proteger a las niñas y niños que vivían en Ciudad de los Niños, ahora transferidos a otro centro, ahí mismo en Guanajuato, que no nos refiere que puedan estar en mejores condiciones. Como ya lo comentaba, estos contextos de institucionalización han mostrado una y otra vez la falla del sistema. Y más cuando estamos hablando de protección a los agresores y de una impunidad tan grande como la que muestra este caso. Parte de los petitorios que nosotros hemos hecho a la Comisión Interamericana es otorgar el acceso inmediato a las víctimas para poder monitorear y evaluar cuál es su situación actual. Nos preocupa grandemente el estado en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que fueron transferidos a otras instituciones. Hemos buscado el acceso a las mismas y se nos ha sido negado varias veces. Otro de los puntos que solicitamos a la CIDH fue reintegrar mediante un plan individualizado a todas las víctimas en un entorno familiar, ya sea una familia biológica, una familia extendida, una familia adoptiva o sustituta, y al llevar a cabo esta integración, el estado debe implementar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión para garantizar la colocación de los niños en las familias, considerando siempre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Otro de los petitorios que hicimos a la CIDH fue requerir al estado mexicano investigar en totalidad los hechos descritos en la solicitud, así como en todas las investigaciones previas que se han ido dando, y proceder a identificar, sancionar y juzgar a todos los responsables e informar a la ilustre comisión sobre estos hechos. Por último, solicitamos a la CIDH cumplir con la sentencia de amparo 475-2016-8, que incluye dictar medidas de protección inmediatas para cualquier niña, niña o adolescente que se encuentren en instituciones bajo la custodia, autoridad o posesión del padre Pedro Gutiérrez Farías, o el personal que esté relacionado con él. Queremos existir justicia, las autoridades, hemos ya estado hablando con los mecanismos a nivel internacional, y seguiremos insistiendo para que se haga la justicia en este caso. ¡Gracias!